Eury Cabral lo vuelve a hacer. Se convierte viral en toda República Dominicana con un comentario que suscita el enojo colectivo, pero detrás del mismo hay o existe más bien la reconfirmación de algo que habíamos pues revelado en la plataforma impolíticamente correcto y que tiene que ver directamente con el expresidente Danilo Medina. ¿De qué se trata esto? A continuación te lo revelamos. Los dominicanos en la diáspora siguen todo lo que está ocurriendo en República Dominicana a través de www.controlandoelegido.com que se escribe con J porque se refiere al barrio de Santiago. Allí están los resúmenes de los análisis de esta plataforma y hablando de la plataforma, señores, vamos ya a los 100 mil suscriptores, 83 mil y pico a este segundo, 17 mil y algo, no sé, para llegar a los 100 mil. Así que si tú eres habitual y aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas y te unas a una comunidad que cada día crece más y más. Cuando usted ve la forma, ¿no?, con la que Eury Cabral habla de un tema que a él le indigna tanto, que es básicamente el arresto de funcionarios o ex funcionarios más bien del pasado gobierno de Danilo Medina en plena época navideña, daría la impresión de que se está cometiendo una injusticia, de que simplemente el poder del Estado se está utilizando para atropellar a elementos que no actuaron de una forma conforme a lo que han estado recibiendo en estos últimos días. Yo llamo a los jueces para que el proceso continúe. Nadie quiere que un proceso que se entiende pueda tener pruebas se pare. Ahora lo que no puede caminar en base a abusos, injusticias, ni desconsideraciones, señor, que esos jueces y los que están acusando piensen en las familias de esos a que están siendo acusados. O sea, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué iniciar el proceso ahora si puede esperar en él? O sea, alguna de esas gente que ha querido dice, no, ¿por qué meterlo preso en Navidad? O sea, ¿por qué? ¿Qué sentimiento de odio y de venganza que hay en esta gente? O sea, no hay sentido de justicia, es odio y venganza y yo podría comprarle el argumento momentáneamente a Eury Cabral. Yo podría decirle, caramba, Eury, me sensibilizaste, tienes razón. Pero entonces hay un detalle que recuerdo y me digo, no, pero espérate. Y es algo que le voy a, si se quiere, revelar a Eury Cabral justo en este instante. Mira, Eury, los patrones morales pueden romperse, pueden quebrarse. Y no necesariamente esto significar que el grupo de personas que hacen eso, pues, caramba, queden mal vistas ante la sociedad. Pero hay una diferencia entre aquel líder o elemento que quiebra esos patrones morales para resguardar, para proteger a su etnia o a los suyos, ¿no? En comparación a quien lo hace simplemente para satisfacer su ego, para satisfacer sus ansias de poder. Y yo te puedo poner un ejemplo, Eury Cabral. Sir Winston Churchill, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando tiene que irse a entender nada más y nada menos que con Stalin, su antípoda. Si aquel era la consumación del capitalismo, Stalin lo era de todo lo contrario. Y sin embargo, tuvo que actuar opuesto a su retórica. Tuvo que no solo irse a entender, sino pedirle disculpas a Stalin. ¿Por qué? Porque él necesitaba la ayuda, el apoyo de ese elemento, ¿no? Que representaba el comunismo, la amenaza del capitalismo. Porque había un país que le tenía una bota al cuello a Inglaterra. ¿Cuál era? Oh, la Alemania nazi. Visto desde fuera, Winston Churchill pudo haber quedado como un mero demagogo más. Pero no. Cuando usted examina la historia, se percata simplemente de que está ante un individuo de acciones loables. Una persona pragmática. Eury, en el caso de la gente que tú defiendes, no estamos ante nada de eso. En el caso de ese grupo, de esa cáfila, estamos ante elementos que simplemente se sirvieron del poder para saciar sus ansias del mismo, para buscar ventajas personales, en detrimento del resto de la sociedad, en detrimento de la clase media, en detrimento de unos cuantos empresarios, por así decir, emprendedores, que en los últimos 20, 25 años, han logrado hacer cierta fortuna en un país tan pero tan difícil como lo es República Dominicana, en cuanto a echar hacia adelante se refiere. Eury, tú hablas de Navidad, de por qué no proceder en enero, y yo te voy a dar la respuesta más básica para matar el gallo en la funda. Amigo mío, esa gente que tú estás defendiendo, no tenía reparo en que fuera Navidad para dejar de hacer lo mal hecho. Tú sabes lo que es que el hermano de Danilo Medina, en apenas ocho meses, se le desembolsó desde el Estado Dominicano de nuestro dinero, cuatro mil setecientos millones de pesos. Que sepa yo, Alexis Medina, no es un emprendedor, no es un visionario, o sea, no es una persona que intelectualmente hablando pueda confeccionar ninguna acción empresarial que justifique el desembolso de cuatro mil setecientos millones de pesos. ¿Cuál es su gran talento, Eury? Oh, ser hermano del presidente Danilo Medina. Mira, mijo, así no, así no, así no puede ser, así no echa adelante un país, Eury Cabral. Eury se queja de que hacer esto en Navidad fue un atropello, y yo le pregunto a ese mismo Eury Cabral. ¿Qué fue entonces el hecho de que ellos hiciesen lo mal hecho, no? O al menos a un punto tal que existen sospechas sólidas, por así decir, no? En Navidad. Yo no creo que ellos hayan dejado de hacer eso en Navidad. No, pero estamos, estamos Navidad, vamos, vamos, vamos a bajarle dos. Yo no, al contrario, Eury Cabral, habría que sacarle más provecho al bendito doble sueldo. Otra cosa que tiene que quedar claro y que tiene que servirnos para pasar del enojo al aprendizaje. Señores, miren cómo está Eury Cabral ahí, defendiendo, si se quiere, lo mal hecho. Defendiendo a Danilo Medina, porque su relación personal, su compromiso con Danilo, así se lo exige. Pero yo no creo que una relación sana de amistad sea una en la cual se le exija a una de las partes que tenga que aniquilarse públicamente. Si Danilo fuese una persona capaz de establecer lazos de amistad sanos con los demás, simplemente le hubiese pedido a Eury Cabral que no diga eso, que no lo haga. Y a qué viene esto que acabo de decir? Algo muy simple, a que ese show de mal gusto que hizo Eury Cabral es la confirmación de lo que revelamos hace dos o tres capítulos, que Danilo Medina no estaba bien de salud, que Danilo Medina está haciendo un cuadro diabético, está convulsionando, porque este asunto, en términos de somatización, no lo está aguantando. Ahora, yo voy más lejos. A mí, en lo personal, me da por pensar que la razón por la cual Danilo Medina está, por así decir, al explotar del estrés. A un punto de que se le dijo a Luis Sabinader, tú quieres que se te muera ese hombre en tu gobierno. Oigan lo que estoy diciendo, que se le dijo, tú quieres que se muera ese hombre en tu gobierno, porque él está mal. Ahora, lo que a mí me da por pensar, en base a la definición tan baja como ser humano que tengo de Danilo, yo no creo que esa preocupación sea por sus hermanos. Yo no creo que esa preocupación sea por la gente que está presa ahí, no. Yo creo que esa preocupación tiene que ver con tres elementos. El hecho de que ya Danilo sabe que no hay forma histórica en la cual pueda reivindicarse, con lo cual queda manchado su legado, punto uno. Punto número dos, la amenaza, la incertidumbre de que incluso él podría pisar la cárcel, dos, no. Y punto número tres, que Leonel Fernández no está en la misma tesitura, o más bien en la misma condición que él, no. De que todo lo malo de repente le ha caído solo a él y a su danilato, y a Leonel Fernández absolutamente nada. Esos tres elementos son los que tienen convulsionando a Danilo Medina, y la razón por la cual Eury Cabral está pidiendo sensibilidad y piedad, es porque es un mensaje público del danilato a Luis Abinader. Señores, esa es la jugada. En la política local, nada es casual. Eury Cabral fue a hacer ese papelazo por un pedido de Danilo Medina, y aunque él habla en nombre del colectivo, eso se resume básicamente en la situación de lo que está pasando Danilo a este segundo. Su salud no se encuentra nada bien, y voy a revelar en otro capítulo precisamente ese tema sobre otro gran colaborador de Danilo Medina, que tampoco la está pasando muy bien en cuanto a su salud con todo esto. Hay muchas cosas de las que uno se entera que existían en los medios, leyendo cosas, y hay, digamos, organismos que ni en sueño uno podría pensar que existían. Me refiero, por ejemplo, a uno cuya existencia me enteré hace unas cuantas horas, que es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación. La función que tiene ese organismo básicamente es agrupar a todos los ministerios de educación del mundo, y resulta que hace unos días habíamos dicho en la plataforma que, amén de las críticas que habrían hecho algunos comunicadores, críticas válidas, en el ejercicio de las ideas, no, en el ejercicio de una sociedad democrática, la lluvia de opiniones sobre el año escolar, y en el particular dije, bueno, pero mira, me parece creativo que en República Dominicana se haya hecho una especie de mezcla entre el internet y los medios análogos, es decir, la radio y la televisión, y me parece interesante que el ministerio pueda despachar todos los contenidos desde una casa matriz. Claro, esto último tiene también sus, o podría tener sus asteriscos. Lo que pasó ayer, y que me enteré, vino a reconfirmar mi, digamos, mi apreciación positiva sobre la iniciativa de mezclar el internet con los medios análogos para, de alguna forma, mitigar las dificultades que habría representado poner en marcha el año escolar a distancia, como le llamo yo, porque ya no es virtual, no, no lo es cien por ciento, no. El año escolar a distancia, teledirigido. Resulta que ese organismo que yo no sabía que existía, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, se ha maravillado con la solución que se le ha buscado en República Dominicana a las dificultades del bendito año escolar. Y no es para menos porque ese problema se ha confrontado en todos los países que se han visto afectados por la crisis sanitaria, incluyendo España, y veamos el caso reciente de Estados Unidos, específicamente New York, en donde lamentablemente se tuvo que volver a cerrar algunas escuelas públicas. Este organismo ha convalidado el bajadero que le buscamos aquí de trabajar el año escolar a través de internet, radio y televisión. Y eso los dejó tan maravillados que al ministro de educación, Roberto Fulcar, lo nombraron presidente de ese organismo por no menos de dos años. Se hizo una actividad y estaba Luis Abinader, etcétera. Ahora, yo voy a decir algo, ese es el tipo de acciones o de reconocimientos internacionales que le granjean puntos a un funcionario ante el presidente. Pero al mismo tiempo, es el tipo de cosas que le granjea envidia en su entorno. Es decir, me refiero a otros funcionarios. Roberto Fulcar ahora es director, presidente de ese organismo por durante durante dos o cuatro años, no sé. Entonces, me parece muy interesante que República Dominicana pueda exportar un modelo de solución a una problemática que afecta al resto del mundo. Hay un tema que promete dar mucha agua de beber y es la amnistía crediticia. Ya el superintendente Alejandro Fernández W se ha manifestado en contra de la misma. Es decir, una amnistía no fiscal, sino de crédito para todo aquel que está atrasado en los pagos de sus compromisos bancarios fruto de las repercusiones negativas económicas de la crisis sanitaria. Pero ese será tema de otro capítulo en Impolíticamente Correcto.